Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien. Bueno, hoy quería compartir este video con ustedes para explicarles paso a paso cómo sacar un préstamo en Banco Macro. Bien, antes de arrancar con el video, te quiero pedir que te suscribas y de troces el botón me gusta que me ayudan un montón con el canal. Bien, ahora sí, arrancamos. Para solicitar un préstamo personal online. Ingresá a Banca Internet o App Macro. Busca en el menú la opción Préstamos personales online. Verás el monto máximo disponible a solicitar y los distintos plazos con su cuota correspondiente. Si necesitas un monto menor, podrás ingresarlo y se recalcularán los plazos y cuotas. Una vez elegido el monto y plazo, lee y acepta los términos y condiciones. Verifica el detalle del préstamo y confirmalo. ¡Listo! El importe solicitado se acreditará en tu cuenta. Macro. Cerca siempre.